La justicia restaurativa es la encargada de responsabilizar, de reparar y de reintegrar al ofensor a la sociedad. Son todas las acciones encaminadas a reparar todo daño que uno causa cuando comete delitos o cuando está en la negativa. Resarcir el daño causado frente a una situación que nos veamos involucrados, como indirecta o directamente. Para mí la justicia restaurativa es una acción en la cual nosotros, los adolescentes y jóvenes del sistema, podemos reparar el daño causado. Esto también se puede dividir en tres fases, que es lo personal, hacia la víctima y hacia la sociedad. En el proceso de la justicia restaurativa, nosotros como jóvenes nos enfocamos en restaurarnos primeramente a nosotros mismos, aceptar el porqué llegamos, aceptar la medida, restaurarnos como personas, entender que somos y podemos cambiar y no somos lo que creíamos. Segundamente, pues también es restaurar hacia la víctima, o sea, como ofrecer, no sé, algo simbólico, unas disculpas, un perdón que venga de corazón. Poderles dar a entender a ellas de que cometimos un error, pero nosotros nos sentimos arrepentidos de eso, de que como todo, pues sí, cometemos errores, pero estamos en estos lugares pues para reparar eso. Y hacia la sociedad, pues demostrarle hacia la sociedad que nosotros podemos también ser gente buena, o sea, no, no, siempre quedarnos en lo mismo y ni en el delito ni nada de eso, sino demostrarles de que uno puede crecer como persona y puede seguir siendo alguien en la vida, o sea, puede salir adelante. Para mí ser restaurativo es un proceso en el que el ofensor y la víctima se sientan y el ofensor busca el perdón de la víctima, obviamente con un facilitador como lo es la institución. Gracias.